Como un grito en mi vida, tu palabra escuche ¿Quién irá para hablar por mí? ¿A quién enviaré? A esa voz que me apremia, quiero yo responder Ya me tienes, aquí estoy, Señor envíame Tómame, envíame, quiero hacer tu voluntad Sé que tú pensabas desde siempre en mí Para pregonar tu verdad Para ser testigo de tu amor sin fin Para dar a todos la paz Has venido a mi lado, me has hecho comprender Lo que quieres de mi, Señor, esperas de mi fe Tú has querido que hiciera, sólo tu voluntad Ya me tienes, aquí, Señor, dispuesto a caminar Tómame, envíame, envíame, envíame Quiero hacer tu voluntad Sé que tú pensabas desde siempre en mí Para pregonar tu verdad Para ser testigo de tu amor sin fin Para dar a todos la paz Muchos toda su vida Buscan sin descansar No conocen No conocen que tu, Señor, en esa vida está ¿Cómo van a encontrarte? No te pueden oír ¿Cómo van a creer, Señor, si nadie habla de ti? Tómame, envíame, envíame, envíame Quiero hacer tu voluntad Sé que tú pensabas desde siempre en mí Para pregonar tu verdad Para ser testigo de tu amor sin fin Para dar a todos la paz